Buenas tardes, señorías. Como hemos podido leer en el contenido de la PNL y la proposición no de ley, lo que comenta nuestro compañero también Ignasi, esta proposición no de ley parte de unos pequeños pasos que debemos ir dando en vista a incluir en la agenda política cuestiones de vital importancia para nuestros territorios, respetando, como no podía ser de otra forma, el marco de las competencias y demandando a sí mismo aquellos espacios de gestión pública que pueden ser aprovechados por la ciudadanía dentro de las políticas municipales, en aras a dinamizar la gestión cultural y patrimonial, como es el caso que nos trae esta proposición a la ciudad de Alicante. Como se plantea en la PNL, la actividad de esta refinería finalizó en los años 60 del siglo XX, cuando las actividades de Kansas se trasladaron al puerto de Alicante. Más tarde, en 1979 y 81, sus terrenos pasaron a considerarse patrimonio del Estado y varios son los agentes en la ciudad que han expresado la necesidad, como también ha comentado nuestro compañero Ignasi, de que se ha aprovechado el espacio para el interés común. El ayuntamiento expresa y defiende que sean las fuerzas municipalistas locales quienes asuman su gestión para así adaptarla al conjunto museístico de la ciudad. La idea concreta se resume en la intención de crear un espacio para la memoria histórica por el relevante papel que tuvo esta zona durante la guerra. Por esta razón, el pasado 13 de septiembre, nuestro grupo parlamentario Les Corts, por medio de una propuesta de resolución, instó al Consejo a facilitar la mediación entre las instituciones competentes para que los terrenos de la Británica y los terrenos adyacentes a la Serra del Moliné, la Serra Grosa y el Campo de los Almendros, primer campo de concentración tras la victoria franquista en Alacant, pasaran de manos del Ministerio de Fomento a ser titularidad de las instituciones valencianas a través de un consorcio participado por la propia Generalitat. Como se ha expresado, este espacio del patrimonio industrial es el único de la ciudad que, además, tuvo un protagonismo singular en la guerra civil y está materialmente deteriorándose y abandonado por el Ministerio de Fomento. Las obras del tranvía han servido para recuperar parcialmente el entorno y por eso sigue siendo todavía desconocido para muchos alicantinos y hemos de defender recuperar el lugar de los alicantinos y alicantinos con el objetivo de que sea gestionado por la propia ciudad. Queremos recordar, asimismo, que uno de los problemas más importantes de gestión pública y económica de nuestro territorio es la infrafinanciación. Atajándose esta anomalía tendríamos resueltos muchos problemas que afectan directamente a la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, votaremos a favor de esta PNL que insta al Gobierno a ceder titularidad a la antigua refinería británica en los terrenos adyacentes del Ayuntamiento de Alicante. Muchas gracias.